y estas son las encueradas de la semana y llegamos al fin de semana mi veniboy y qué fue lo que ocurrió qué fue mi veni dónde andan esos borregos en el congreso del estado llegó el nuevo rebaño algunos broncos otros a modo y obviamente los maizeados ay veni ya tan temprano andas con agresiones ay mi canillas de falsete así se les dice a las legislaturas los rebaños tú que sabes de argot político mi chupacabras pero cuenta cosas buenas positivas que nos alegre algo bueno deben tener los legisladores mira mi ojito de pichorra así es el show ahí tienes a la lupita cuál lupita no me digas que guadalupe covarrubia la senadora esa mera porque se la llevaron al baile de veras lo que hace el tequila esa lupita no esa es juana yo digo lupita la senadora de morena la que anduvo en la fiesta de mariachi tequila pajuelazo y todo no me digas que andaba pues ya sabes yo lo único que sé es que llevaron música a la cámara alta por el festival jalisco en el senado pero dices que hubo tequila si hubo bastantes pajuelazos dulces gorros pitos espantasuegras comida artesanías y también tequila harto tequila y con el mariachi loco pues ya sabrás que le dieron su bailada pero hubiera agarrado a otro bailador ese félix salgado macedonio tiene muy mala fama sí, fuchi, guácala o como diría Pepe Vélez Azad buuuu desde aquí yo no sé si quepa pero va un buuu, 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 buuu tranquilo mi canillas de falsete no seas llevadito luego no te aguantas acúdenlo con tu mamá acaso te estás burlando de mi cabecita blanca porque le va a decir a tu mamá y estoy seguro que te verá como un malcriado y van a decir para eso salió de limón a eso se fue a victoria los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo ¿qué te pasa mi Beni? traes mucha cuerda, te hizo mala lluvia ah es que me di una buena mojada, me confié de la lluvia como le decimos aquí en victoria a unas mojatontos porque salimos y si te mojan pero que creemos que no ándale miociel, nada se te pasa bien activo para el reporte de los noticieros y aunque tiene dos pies izquierdos, es movido el batillo no te metas en problemas y termina de contar lo que ocurrió en la semana pues hay mucha tela de donde cortar, no me va a alcanzar el tiempo pues aviéntate un resumen ok como dicen los chavos va, vinieron las chivas esas no, las chivas rayadas del Guadalajara ganaron 2-0 pero perdieron dinero y un reloj, dizque se los robaron eso no pasa en Tamaulipas Beni aquí todo está en calma verdad chivitas, no les quedaron ni ganitas de regresar pura mala fama mi Beni mala fama la de los diputados, apenas llegaron y empezaron los pleitos ya salieron coordinadoras legítimas y oficiales que al rato escucharemos términos como la mafia del poder, el fuchi, el huácala sin olvidarnos de los fifís, ah y de las protagonistas ya vámonos mi Beni, pero antes dime quien es la que pide a gritos los reflectores pues tu que crees Yalil, le dices adios, bye y todavía sigue gritando lo que hace por llamar la atención, de veras papacita de mi vida les agradezco, muchas gracias defendiendo siempre una oposición que busque generar acuerdos en beneficio de los Tamaulipas me estresan, odio el protagonismo por eso hacemos lo que hacemos nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!